Música Antes de hacerte un trasplante en Turquía, antes de hacerte una microalimentación, antes de empezar a buscar soluciones porque ya no tienes pelo, habrá que intentar prevenir esa caída. Nosotros en Mail Empire, en la página web, por si queréis meteros, ya hablamos de estos temas, pero vamos a haceros un pequeño resumen de lo que realmente funciona para evitar la caída de pelo, para realmente eliminar la caída de pelo o reducirla a la mínima expresión. Os sorprendería la cantidad de gente que podría mantener su pelo por muchos, muchos más años si utilizara estas cosas. El problema es que a los hombres se les ha educado en no nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer lo que sea, no, tienes que cuidar tu piel, tienes que cuidar tu pelo y cuidar tu pelo de la forma adecuada. Hay muchas cosas y suplementos que realmente te pueden ayudar a tener una buena nutrición, usar por ejemplo Sao Palmetto, bueno, ciertos aceites y mierdecillas que podéis usar para el pelo pueden ayudar, pero realmente, pues bueno, que entre que uno no funciona, que el otro quiere venderte el milagro, vamos a ir a lo que realmente 100% funciona, que está más que comprobado y que es, bueno, lo mejor. En primer lugar, bloqueadores de la DHT. En bloqueadores de la DHT, que básicamente es, pues bueno, la hormona más androgénica, la que nos hace ser hombres por algún sentido, es la testosterona así, pero es la más androgénica en este sentido, es la que también produce la quella de pelo y que no salga vello corporal, ¿vale? Entonces, estos bloqueadores de la DHT, que lo que actúan es sobre, en la enzima 5-alfa reductasa, ¿vale? Pues existen orales y locales, en algún sentido. Los orales son más conocidos, finasteride, dutasteride, voy a saber lo que hacen, básicamente, a nivel orgánico, a nivel de todo el cuerpo, lo que hacen es reducir los niveles que, bueno, que la testosterona no se convierta tanto en DHT. Pueden dar, en algunos casos, como ya tenemos en la página web, problemas de líbido, erecciones, etcétera, etcétera, entonces, incluso causar depresión, en algunos casos. Es decir, si queréis ver efectos secundarios, lo tenéis en la web, pero eso, sí que es cierto que ayuda mucho a combatir la caída de pelo. El finasteride es bastante menos potente que el dutasteride, pero claro, evidentemente, también tiene menos efectos secundarios. También todo esto, nosotros no estamos recomendando que hagáis absolutamente nada, sino que cojáis, os informéis, porque hay casos en los que, yo que sé, el finasteride es muy buena opción, hay casos en los que el dutasteride también puede ser una muy buena opción, pero bueno, hay gente que no le viene mal, hay gente que le da unos efectos secundarios. Esto no ha sido una recomendación médica. Para nada. Y bueno, añadir que el finasteride, el dutasteride, si no tienes receta médica, va a ser muy, muy, muy complicado que los consigas y también se administran de vía oral. Te tomas una pastillita y ya está, te olvidas del tema. Luego, ya si entramos en bloqueadores de la DHT tópicos, pues tenemos uno que es muy conocido, que es el quito con azón, que per se, o sea, no es un fármaco inventado para esto, pero se ha demostrado que lo hace. Se utiliza para los hongos. Sobre todo se utiliza para matar hongos, ¿vale? Pero, oye, bloquea la DHT en un porcentaje bastante aceptable, con lo cual, siendo un champú, que básicamente tú te lo echas, te lavas la cabeza con él y ya está, y te olvidas. Es que es así de sencillo. Entonces, no usarlo, pues seguramente sea una negligencia, porque efectos secundarios en el 99% de las personas, ninguno y en ese 1% porque es alérgica al disolvente del que toca la zona. Sí, tenéis que esto se puede encontrar en las farmacias sin ningún problema, sin problema de receta médica, la aplicación y todo eso también. Lo podéis encontrar en la página web de Mail Empire, ¿vale? Lo aplicáis en el pelo, que tiene que estar, como digo, bien húmedo, por así decirlo. Ya sabéis, agua tibia, no os paséis de calor. Aplicáis, dais un buen masaje, lo dejáis actuar durante 2-3 minutos y os aclaráis sin ningún tipo de problema. Y aquí hay una recomendación que evidentemente no podéis encontrar en farmacias, que no podéis encontrar en la mayoría de sitios, que hay que encontrarla en diferentes páginas web, pero ya sabéis que desde Mail Empire os damos el mejor conocimiento, luego vosotros sabéis lo que hacéis. Tenemos el RU, el RU concretamente 58,841, que es un compuesto que básicamente se utiliza también de forma tópica, tienen, por decir, unos goteros, se puede echar, lo que digo, hay que echarlo también en el pelo, pelo seco, ¿de acuerdo? Y que actúa bloqueando la DHT de manera muy, muy vasta, mucho más que el Ketoconazol. El Ketoconazol al final lo hacen un porcentaje aceptable, pero no es grande, no es ni parecido tampoco al finasteride ni al dutasteride, pero es una ayuda más, como hemos dicho, por eso renta meter Ketoconazol, pero el RU sí que ha demostrado cambios drásticos en el pelo. Es verdad que los efectos secundarios en algunas personas sí que pueden ser más graves, por así decirlo, puede darte palpitaciones, cosas raras, ¿vale? Entonces esto estudiarlo más, pero funciona muy bien, eso sí que es verdad. Y al ser solamente tópico, nos quitamos del problema de las elecciones, de que nos reduzca la DHT a nivel general, que evidentemente reducir la DHT nos va a reducir en algún sentido las ganancias musculares, por tanto, señores, el RU, pues dadlo en estudio, lo tenemos también en la página web, es muy potente, es muy bueno, es el milagro, por así decirlo, anticaída de lo nuevo que ha salido, pero claro, tiene unos efectos secundarios, esto no lo podéis pedir a un médico porque no os lo va a recetar, es de la última tecnología que hay, pero funciona, funciona de cojones. Y aquí hemos hablado de los bloqueadores de la DHT, pero tenemos otra vía diferente, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos comentado, que sería el minoxidil. El minoxidil al final es un vasodilatador, ya lo hemos comentado en otro vídeo, que tendréis por ejemplo aquí, ¿vale? Lo que hace sobre todo es que llegue más nutrientes, llegue más sangre a esos folículos capilares, que tarden más en caerse, los que se van a caer por narices, y que algunos que igual no estaban creciendo, pues al ritmo que se debe, no tenían un aspecto bueno, pues que crezcan, que se nutran y que digan, venga, aquí viene un pelo nuevo, ¿no? Pero claro, tiene el problema de que si dejas de usarlo, todo eso que has conseguido, se va a caer. Tiene versión oral y versión tópica, nosotros recomendamos siempre la tópica, porque nos quitamos de problemas sanitarios en general. Puede dar algún tipo de sequedad, caída de piel, puede dar algún problema, entonces si lo utilizáis y veis que os da problemas, pues dejáis de utilizarlo. Se suele aplicar dos veces al día, unos cuantos sprays en la cabeza, en la zona que queramos afectar. Está en spray y también en espuma, se conoce también como rogaine y cosas bastante raras, ¿vale? Os dais un masajillo, dejáis que actúe y sin problema, evidentemente no os duchéis después de hacerlo. Lo recomendable es, es más, hacerlo una vez duchados. En este caso no es imprescindible, pero básicamente lo que decimos, pues una o dos veces al día sería lo óptimo. Como decimos, no combate la alopecia per se, pero ayuda al crecimiento del pelo, por tanto lo que estamos haciendo es, pues básicamente atacar a la caída de cabello, de forma, pues bueno, de todos los lados que podamos, para intentar mantener la mayor cantidad de pelo que hay. Este tipo de mierdas, como el menoxidil, como los bloqueadores de la DHT, se ven aún más potenciados con el uso del dermaroller, que se ha demostrado que funciona en el crecimiento del pelo. Hay gente que ha hecho experimentos, hay, bueno, hay más que evidencia, puedes hacerte, como digo, esto micro-needling, por así decirlo, en un sitio, en una clínica, que es más, por así decirlo, es más peligroso, es más invasivo, o te puedes comprar un pequeño chismecillo, que básicamente tiene unas agujitas de diferente profundidad, dependiendo la zona del cuerpo en lo que lo quieras utilizar. Para la barba, por ejemplo, 0,5, pero por ejemplo, para el cabello, pues hacerse 1, 1,5, dependiendo. Entonces vosotros os dais por la zona que queráis. Después de eso, básicamente, os aplicáis lo que sería el menoxidil. Después de eso, o bueno, antes, podríamos utilizar el RU, si es que lo tenemos, pero en general, incluso sin utilizar nada de lo que estamos hablando, que sería estúpido, ¿vale? El dermaroller per se también favorecería el crecimiento del pelo, ¿vale? Sí que es cierto que si no queréis utilizar los bloqueadores de la DHT, yo sí que recomendaría 100% utilizar dermaroller y menoxidil en todos los casos. Creo que el 99% de los hombres que experimenten algún tipo de caída de pelo en este sentido, o alopecia, deberían utilizar la combinación de ambos. Y yo el que toco en azul es que lo veo también un imprescindible. El resto de cosas, como cosas más serias, por así decirlo, como puede ser el finasteride, el dutasteride o el RU, pues hay que quizás pensarlo un poco más por los efectos secundarios. Pero, hostia, es que cosas tan sencillas, como puede ser un champú, como puede ser pasarse una mierda por la cabeza, o como puede ser echarse un spray que realmente no tiene efectos secundarios, nos está ayudando a preservar el pelo, que es lo que queremos. Ah, no, es que te puedes ahorrar mucho dinero o hacer que el trasplante de pelo en vez de a los 25 y a los 40. Entonces hay que ser un poco inteligentes. Tenemos muchas formas de mantener el pelo, y una vez ya no tenemos más opciones o queremos meternos más densidad en la cabeza, pues nos metemos el micropigmentación o, en este caso, un trasplante o un injerto capilar, que es la puta hostia. Pero claro, ¿para qué vas a hacerte un injerto si puedes mantener tu pelo utilizando estas cosas? Y al final, si os dais cuenta, pues con todo lo que os hemos contado, estás atacando la pérdida de cabello por tres vías distintas. Estás atacándolo por medio del dermaroller, que se ha demostrado que funciona por medio de, pues bueno, mejor nutrición, mayor sangre en la zona, que es el minoxidil, y por medio de bloquear la hormona que en sí te está provocando la caída de pelo, que serían, pues bueno, los bloqueadores de DHT, keto con azodol, finasteride, dudasteride y el RUH. Sí que es cierto que en cuanto al RUH hay mucha gente que tiene dudas de, bueno, claro, pero es que esto es de investigación, tal cual... Bueno, a ver, la mayor parte de la gente no suele tener ningún problema usándolo, ¿vale? Eso es así. La gente que suele tener problema, pues normalmente suele ser por lo que disuelve el RUH en sí. No es el RUH el que te provoca el problema, sino el alcohol en el que va disuelto, ¿vale? Por esto se ofrecen diferentes tipos de alcohol. Si uno no os da alergia, pues vale, usáis ese, y si os da alergia, pues usáis otro. Ahora sí, evidentemente, no está tan probado como pueden ser los otros compuestos, entonces hacerlo bajo vuestra responsabilidad. Nosotros no recomendamos nada, os damos alternativas y vosotros decidís que usar. Hay gente que utiliza uno u otro, se han visto unos rutaos con casi todo, y repito, hay que mantener, hay que conservar el pelo, que la verdad es que, bueno, pues si uno se quiere rapar, como hice yo en su momento, lo puedo hacer, pero tener pelo siempre, pues está bien, ¿no? Lo que decimos. Por lo menos tienes la opción, claro. Eso es, si quieres te rapas, y si no quieres, pues no te rapas. Y estas son las mejores alternativas, siempre unido, como digo, a una buena higiene, también unido a una buena hidratación, hay que beber suficiente agua, y también una buena nutrición, si nos faltan micronutrientes, o si tenemos mucho estrés, o si tenemos este tipo de cosas, también puede favorecer la caída del pelo. Entonces comer bien, con suficientes micros, y sobre todo intentar evitar ambientes de mucho estrés, también van a ayudar en este proceso. Pero os hemos dado los mejores remedios, esto, sinceramente, con esto. No os hemos explicado cómo utilizar cada uno, para eso también está nuestra página web, pero para que os hagáis una idea de cómo reventar la puta caída del pelo, de las mejores formas, este vídeo tiene, como digo, todo.